El veloso pueblo del Pino y Martín de la Jara, Sevilla. Sevilla es la luna de la que alumbra la madrugada. Y a ella hay más un ciento de prensa que hace en vez de su adorada. Vuelve la tardancia, orgullo de la habitación de la nueva de la ciudad, Sevilla. Que Sevilla es un frente, que Sevilla es un lleno. Que Sevilla es un frente, que Sevilla es un lleno. Que Sevilla es un lleno, que Sevilla es un lleno. Que Sevilla es un lleno, que Sevilla es un lleno. Vuelve la tardancia, orgullo de la habitación de la ciudad, Sevilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!